No te había visto desde la prepa. ¿Sigues igualito a tu foto del anuario? Ay, no me digas eso. ¿Por qué no nos...? ¡Bala, no te acerques a las babosas! ¿Por qué no me dijiste que...? ¡Uy, qué gusto de verte! ¡Te dije que las dejaras en paz! ¡Son horribles, sucias y asquerosas! ¡Ay, quién es este! ¡Oh, Peg! Es mi hijo Maxi. ¡Ay, es un encanto! ¡Hola, Max! ¡Ah!